Estoy aquí en la sección de la entrevista en Comunique Informa y bueno, tengo el gusto de presentarles a Raúl Paz. Él es el presidente de Acción Nacional aquí en el Estado y además es el coordinador de la bancada porque es diputado aquí por el Congreso del Estado. Muchísimas gracias Raúl, gracias por aceptar la invitación. Gracias Nacho por la oportunidad y a toda la gente que nos ve. 2015, un año de muchísima trascendencia, muchísima problemática que hace que el 2016 también los mexicanos los sentamos como que, ay caray, vendrá peor, vendrá igual. Sentimos algunos que viene peor, pero bueno, estamos un poquito ahorita empapados. Después de ti tengo una mesa panel, voy a estar hablando con un amigo mutuo sobre el tema este. Pero tu partido y tu trabajo ahorita nos tiene que dar, nos tiene que dar algo de seguridad, hacer que veamos cordialidad entre los políticos que nos dé esperanzas. ¿Cómo va? Totalmente Nacho, yo creo que aprovechando tocar el tema de que estuvo el Papa aquí, los mensajes del Papa son muy puntuales. Y creo que los políticos, los que estamos en el servicio público, tenemos la obligación de generar esos puentes para solucionar los problemas de los yucatecos en lo particular. Y en Acción Nacional siempre hemos estado dispuestos a buscar nuestras coincidencias, pero siempre defender nuestras diferencias. Creo que para eso miles de yucatecos nos dieron esta gran oportunidad a los ocho diputados del PAN, hablando de la bancada. Y en ese sentido, creo que el comportamiento del PAN ha sido congruente. Ayer apenas, hace unos días, discutimos la cuenta pública del 2013 y del 2014 en Yucatán. Un ejercicio donde el Congreso tiene la obligación de calificar si el Auditor Superior del Estado hizo bien su trabajo. Porque el Auditor es autónomo y él lo hace y nosotros calificamos. Un ejercicio que, pues para Acción Nacional, por lo menos esta bancada, pues fue en cierto punto frustrante, Nacho. ¿Por qué? Porque creo que el dinero de los yucatecos es algo que tenemos que cuidar, de nuestras obligaciones principales, la fiscalización. Y resulta que el 2013, la cuenta pública del 2013 se mandó hace un año y hace 10 días nos las turnaron para dictaminarla. Y igual de grave, la cuenta pública del 2014, pues también se turnó ahorita. Tenemos un año para calificarla, para revisarla y ver si estuvo bien el análisis que se hizo en la auditoría. Y hubo una mayoría, Prista y otros partidos, que decidieron calificarla después de cinco días. Yo creo que lo importante de resaltar aquí, en este ejercicio que hicimos el martes y jueves en el Congreso y en comisión desde hace unos ocho días, fue que no estamos juzgando si los que lo hicieron bien o salieron bien calificados estamos diciendo que están mal o los que están mal calificados estamos diciendo que están bien, sino que el proceso creo que no llena las expectativas que los ciudadanos nos exigen. Raúl, yo te quisiera hacer una pregunta, aunque yo sí lo sé, pero hay muchísima gente que, y me costó mucho trabajo entender, hay muchísima gente que no logramos entender muy rápido qué es la cuenta pública, qué papel hace el auditor, el fiscal, y por qué el Congreso tiene que calificarlo. Y además, ¿por qué se tarda tanto en hacer un entró y salió? O sea, digo, a lo mejor es, tú has estado en administración pública, yo no, pero a lo mejor es algo tardado. Yo quisiera porque, en serio, no está trabajo. Claro, mira, lo incongruente, acabas de decir algo fundamental para entender el comportamiento del PAN en esta sesión y lo que hace el Auditor Superior del Estado, que es un organismo, en teoría, autónomo, dependiente del Congreso, donde los legisladores lo que calificamos es si hizo bien o mal el trabajo del Auditor. El Auditor, el diputado, cualquier diputado no va a los municipios a hacer el trabajo, hay un Auditor que es autónomo, repito, y depende del Congreso. El Auditor revisa el papelito que gasté en hacer una calle. Exactamente, todo el dinero público que entra a los municipios, a los 106 municipios, obviamente, de nuestro Estado, y también a entes fiscalizados, autónomos que existen en nuestro Estado y al gobierno del Estado. Por ponerte un ejemplo, la Junta del Agua Potable de Cantunil, que es un organismo que tiene dinero. O, por ejemplo, los que organizan el Carnaval de Merida, que tiene dinero público. Por tenerte un ejemplo, ¿qué hace el Auditor revisar? Revisar que se haya comprobado correctamente ese dinero, que el dinero que entró para ciertas cosas se haya comprobado correctamente. Y lo que dijiste, que lo retomo y creo que clarifica muy bien, ese ejercicio, el Auditor, no ha estado de ese lado, pero sí ha estado del lado de Administración Pública Federal y Dineros Públicos, lo hace meticulosamente, bueno, por lo menos eso parecería porque tarda, le dedica mucho tiempo, es lo que quise decir. ¿Cómo lo hace? Pues tampoco ha estado presente, pero le dedica tiempo a hacer esos tantos análisis y reportes. Es totalmente incongruente que le dediques a esto un año y que lo quieras calificarlos, que lo tenemos que calificar por obligación en cinco o en diez días. Ahí está la incongruencia donde el PAN ha subrayado claramente que tenemos que cambiar la manera de auditar el dinero público. ¿Y este Auditor no es escogido por todos los diputados? ¿O por qué lo escoge? Bueno, se escoge por los diputados, pero... Entonces, si ya lo escogiste, ¿no es ojos tuyos? Sí, hoy tendríamos, en la reforma que hemos presentado en el PAN, el Auditor tendría que escogerse por las tres cuartas partes. Ah, ok, ok. Ahorita se escoge por mayoría y entendemos que a veces las mayorías no representan... Pueden ser dirigidas. Claro, pueden ser dirigidas. Y hoy Yucatán, como todo el país, es muy plural y muy diverso, Nacho. Y tenemos que darle voz a todos los que hoy estamos allá. Lo que quiero recalcar, por la oportunidad que me das, Nacho, es que en el PAN no estamos diciendo, porque no tenemos los elementos, que el trabajo que el Auditor hizo estuvo mal o bien. Lo que estamos recalcando claramente es que el modo en el que hoy se analiza la cuenta pública, algo tan importante que es el dinero de todos los yucatecos, no tiene la transparencia requerida en tiempos modernos, ni la dedicación, ni un análisis real. Hoy se mostró ayer y estos días en las comisiones que hay un grupo que no apuesta a la transparencia porque no permitió que asqueramos a los documentos, que metamos a gente preparada en el tema, porque los documentos son resguardados de manera como si estuviésemos en 1910. Y el PAN va a apostar a que esto cambie y esto es lo que Acción Nacional quiere construir en los siguientes años. Bueno, pues agradezco mucho que estés aquí con nosotros, dándonos esta información que, bueno, a algunos no nos agrada, pero bueno, si así fue. Y el Congreso, a través de su mayoría, que eligió el pueblo yucateco, elegimos, pues bueno, ya se votó, ¿no? 2013, 2014, ojalá que las que siguen puedan cambiar el sistema. Ok, pues agradezco mucho tu visita. Gracias. Raúl Paz, él es diputado aquí del Estado y además presidente estatal del Partido de Acción Nacional. Agradezco mucho tu visita. Gracias. Vamos a un corte y continuamos aquí.